No mientas, si en tus besos he notado Que tienes otro amor, y solo me has dejado No llores, nada ganarás No voy a volver, contigo nunca más Solará, en las noches de pino Nadie saco mi cara, si no tendrás mi amigo Supirá, en las noches de insomnio Si me recordarás, de que mañana tú me extrañarás Sé que me vas a enseñar, sé que vas a jugar Soy buena, si lo dices, vaya alegría No mientas, si en tus besos he notado Que tienes otro amor, y solo me has dejado No llores, nada ganarás No voy a volver, contigo nunca más Solará, en las noches de pino Nadie saco mi cara, si no tendrás mi amigo Supirá, en las noches de insomnio Y me recordarás, de que mañana tú me extrañarás Me extrañarás Me extrañarás No llores, nada ganarás No llores, nada ganarás Gracias por ver el video.